La única solución para contrarrestar el virus del COVID-19 es aplicarse la vacuna, misma que en otros países ya está aplicándose. El doctor Douglas Rugama, especialista en salud pública y miembro de la unidad médica de Nicaragua, asegura que ésta debe ponerse al momento que esté disponible en el país. Nosotros tenemos que vacunarnos, ya decíamos, según los datos que hay, pues la primera vacuna se aplica y a las cuatro o cinco semanas se aplica la segunda. Con esto quiere decir que cuando nos pongamos la primera vacuna no estamos libres ya de la enfermedad, tenemos que ir a nuestra casa y seguir tomando las medidas de prevención, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, esperar a que nos pongan la segunda vacuna. Después que nos ponen la segunda vacuna, hay que esperar por lo menos entre dos semanas a tres semanas para realmente sentirnos ya libres de esta enfermedad. A raíz de la posible llegada, realizamos un sondeo para conocer el sentido de la población matagalpina, en referencia a si está en disposición de aplicársela o no. Es una gran ventaja para el ser humano, pues, para evitar que le dé la enfermedad esa, pues, porque no es fácil andar con todo el tiempo con las mismas medidas, pues, pero claro que sí, que sería uno de los primeros en ponérmelo. Primeramente, el especialista refiere que esta vacuna debe aplicarse al personal de salud y después a las personas más vulnerables ante el COVID-19. Claro, como en todos los países del mundo, hay que primero priorizar, vamos a, se supone que se tiene que priorizar el personal del Ministerio de Salud que trabaja en los hospitales, en los puestos, centros de salud, a las personas mayores de 60 años, para que posteriormente, pues, trasladarlo a las personas que oscilan entre los 18 años hasta los 59 años, pues, para hacer una jornada de vacunación masiva. Y es que, aun que el Estado ya está haciendo las gestiones para obtener la vacuna, aún se desconoce cuándo podría estar en nuestro país y acceso de la misma. Informó Flor de Lisordóñez.